¿Cuándo voy al fallo muscular para ganar masa muscular? Esta pregunta creo que es de las que más tiempo se lleva haciendo la gente de las primeras preguntas que cuando la gente empezó a aprender sobre esto y a buscar cositas en YouTube, en redes sociales oye, ¿voy al fallo? ¿no voy al fallo? ¿Cuándo voy al fallo muscular para ganar masa muscular? Entonces, en este vídeo te voy a explicar eso ¿Cuándo ir al fallo para que te vayas con máxima claridad? ¿Para cuándo aplicar ese esfuerzo más alto y cuándo no? Primero, ¿qué entendemos por fallo? Hay diferentes tipos de fallo Está el fallo técnico, cuando fallas técnicamente y el fallo muscular, que es el que nos interesa porque es el fallo que al final fallas porque muscularmente no eres capaz de generar más contracción y de aplicar más fuerza Este fallo se genera manteniendo la técnica estandarizada ¿Qué ocurre? Que la mayoría de gente, como no tiene una capacidad de mantener una buena técnica durante una serie falla técnicamente aquí pero ese fallo técnico está a años luz del fallo muscular hay una separación muy grande El objetivo con el entrenamiento es que seas capaz de mantener una buena técnica con grados de esfuerzo cada vez más altos y que ese fallo técnico y fallo muscular cada vez se acerquen más hasta que prácticamente coincidan ¿Vale? Ese debería ser el objetivo que prácticamente no haya separación de uno respecto a otro y que prácticamente sean iguales el fallo técnico llegue cuando llega el fallo muscular Pero claro, esto en ejercicios multiarticulares libres como una sentadilla cuesta mucho porque rápidamente tiendes a trampear el ejercicio de forma inconsciente porque al final la cadena posterior es más fuerte y se genera esa sentadilla buenos días echando la carga hacia adelante porque tu cuerpo es inteligente tu cuerpo busca seguir sacando repeticiones y que no se le caiga la barra entonces busca involucrar otros grupos musculares que no te interesan para al final salir de ahí salir de esa zona de incomodidad ¿Vale? y seguir sacando repeticiones Entonces ¿Cuándo ir al fallo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Bueno, pues como he dicho va a depender de justamente esto Si eres capaz de mantener una buena técnica con grados de esfuerzo altos entonces ya sí es más interesante que vayas a ese fallo muscular que cada vez te acerque más a ese fallo muscular Si no eres capaz porque eres principiante y todavía no eres capaz de acercarte al fallo con una buena técnica no vayas al fallo porque vas a generar fatiga improductiva y no sirve de nada ir al fallo cuando estás haciendo estás involucrando otro grupo muscular y se está generando fatiga improductiva y se está desvirtuando el estímulo Entonces para dejártelo mascado también en ejercicios libres ¿Vale? donde hay peligrosidad no va a ser interesante al fallo porque no eres capaz de llegar porque en una sentadilla llegar al fallo supone que se te pueda caer la barra y te puedas partir el cuello ¿Vale? y también va a generar más fatiga porque al final las demandas son mayores y es más fácil llegar a ese fallo técnico que a ese fallo muscular Entonces dicho esto vas a ver ahora mismo estarás viendo algún ejercicio analítico que es donde sí tienes que ir al fallo en ejercicios analíticos monoarticulares ejercicios estables donde haya seguridad ¿Vale? donde si se te cae la barra no pase nada en cambio en otros ejercicios como sentadillas libres preses de banca peso muerto rumano peso muerto convencional ejercicios libres donde involucran muchos grupos musculares tiene menos sentido y del al fallo porque genera más fatiga improductiva y porque hay más riego también de que se te cae la barra también incluso algo de riego de lesión ¿Vale? porque estandarizar la técnica ante esos grados de esfuerzo alto en ejercicios más demandantes te va a costar así que es eso esa sería la respuesta ¿Vale? ejercicios monoarticulares puedes ir más cerca del fallo sobre todo esos finishers esos que son ya muy estables en máquinas y ejercicios más libres pues no tanto ¿Vale? y ya está espero que te haya gustado déjame en comentarios cuando vas al fallo tú en qué ejercicio pasa el fallo y también quiero que te quede claro una cosa si escuchas a alguien que te dice que va al fallo siempre es que no va al fallo nunca mira su fallo míralo dile que te pase un vídeo pero la mayoría de la gente que dice que va al fallo siempre no va al fallo nunca y ese fallo si dice que es supuesto fallo no es un fallo muscular es un fallo técnico y un fallo irrisorio ¿Vale? que da risa entonces déjame en comentarios en qué ejercicio vas tú al fallo y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.